11 alimentos con más triptófano para dormir. Combatir el decaimiento, la ansiedad, estrés y el insomnio. ¿Sabías que puedes encontrar la felicidad en los alimentos? Y no, no se trata de comer todo lo que gustes hasta explotar, sino de elegir alimentos ricos en triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial para el organismo. Está encargado de regular la producción hormonal de la serotonina, una de las hormonas responsables de la sensación de bienestar, además de contribuir a la producción de melatonina, la hormona que regula el ritmo circadiano. Pero el triptófano no se produce de forma natural en el organismo, hay que consumirlo y por ello hoy te traemos 11 alimentos con más triptófano para dormir. Combatir el decaimiento, la ansiedad, estrés y el insomnio. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Carnes magras de pollo y pavo. Las carnes del pollo y del pavo son proteínas de alta calidad. Esto significa que también contienen aminoácidos esenciales como el triptófano. Tan solo una porción de 6 onzas de pechuga de pollo aporta 687 miligramos de triptófano, el equivalente al 245% de la ingesta diaria recomendada, además de ser ricas en minerales y otros micronutrientes necesarios para la salud física como el hierro, vitamina B12 y demás minerales. Cortes de carne de pollo o pavo que también tienen un alto contenido de triptófano son. Pavo molido con un aporte de 612 miligramos por cada 6 onzas. Pollo asado con 507 miligramos para taza. Pechuga de pavo asada con 488 miligramos por cada 6 onzas. Pato asado con 458 miligramos por cada taza. Muslo de pavo con 457 miligramos por cada 3 onzas. Y muslo de pollo con 264 miligramos cada uno. Número 2. Carne de res y de cerdo. La carne de res es otra fuente alta en triptófano, así como de vitamina B12 y diferentes minerales y nutrientes. En una porción de 100 gramos de un filete encuentras 374 miligramos de triptófano, el equivalente al 134% de la ingesta diaria recomendada. Mientras que 6 onzas te aportan 636 miligramos. Puedes elegir otros tipos de carnes rojas. El cordero asado, por ejemplo, te aporta 353 miligramos por cada 3 onzas de carnes. Mientras que el estofado de carne, contiene 316 miligramos de triptófano por cada 3 onzas también. El solomillo de búfalo te brinda 180 miligramos del aminoácido. Y la carne de una hamburguesa de 3 onzas te ofrece 114 miligramos de triptófano. Así que para ser feliz, una buena hamburguesa es la parte clave. Por su parte, la carne de cerdo es nutritiva y también una fuente directa de triptófano. Además, es una de las carnes más saludables que puedes consumir. Una porción de 100 miligramos de chuleta de cerdo te brinda 369 miligramos de triptófano, mientras que una porción de 6 onzas duplica el aporte a 627 miligramos. Igualmente el jamón, las costillas de cerdo y las tiras de tocino son buenas formas de consumir triptófano. ¿Ahora entiendes por qué te hace tan feliz una hamburguesa con tocino? Número 3. Frutas. Las frutas son también una de las formas más prácticas de agregar triptófano a tu día. Tan sencillo como abrir una banana y disfrutarla, ya que esta fruta contiene un alto aporte de este aminoácido. Además, como también es rica en potasio y magnesio, tomar una sola porción de banana al día te ayudará a sentirte relajado, feliz e incluso aliviará el dolor y la tensión muscular. Otras frutas que también ofrecen una buena cantidad de triptófano por cada 100 gramos son el aguacate con 28 miligramos, los albaricoques secos con 87 miligramos, el zapote mamey con 49 miligramos, las ciruelas pasas con 25 miligramos, los higos secos con 20 miligramos, el kiwi con 15 miligramos, los mangos con 13 miligramos, la guanábana con 11 miligramos y las ya vas con 22 miligramos. Número 4. Tofu. El tofu es una proteína de soja, por lo cual aporta una buena cantidad de aminoácidos esenciales, entre los que destaca el triptófano, y es además un excelente sustituto de las carnes para las personas que no las consumen. Una porción de 6 gramos de tofu te brinda 235 miligramos de triptófano, mientras que una taza te brinda 592 miligramos del aminoácido. Pero también puedes obtener este micronutriente de otros productos derivados de la soja, como la leche, las semillas germinadas y el tempeh. Número 5. Salmón. La carne en salmón silvestre es una de las más ricas en nutrientes y ácidos grasos omega-3. También ofrece un aporte muy alto de triptófano, con 335 miligramos del aminoácido por cada 100 gramos de su carne, y 570 miligramos por cada 6 onzas. Pero el salmón no es el único pescado del que puedes obtener este nutriente, puesto que un filete de atún de 6 onzas también te brinda 570 miligramos de triptófano. El pargo por su parte te brinda 500 miligramos del aminoácido, junto con el bacalao que aporta 461 miligramos, la tilapia que tiene 451 miligramos, y el magi magi, con 423 miligramos, cada uno en solo 6 onzas de su carne. Número 6. Legumbres. Las legumbres son también una fuente nutritiva y natural de triptófano, así como de diversos minerales que también incrementan la acción de este aminoácido, como el magnesio y el potasio. Puedes elegir entre la soja hervida o edamame, la cual aporta 242 miligramos de triptófano por cada 100 gramos, o 416 miligramos por cada taza. Otras opciones de legumbres ricas en triptófano son los frijoles blancos con 206 miligramos, los frijoles rojos con 198 miligramos, los frijoles pintos que ofrecen 185 miligramos, los frijoles negros que brindan 181 miligramos, y las lentejas que ofrecen 160 miligramos, cada uno en tan solo una taza. Además, las legumbres son uno de los alimentos más completos que puedes consumir, ya que contienen los diversos macronutrientes necesarios como proteínas, fibras y carbohidratos, por lo que son ideales para incluir en cualquier dieta saludable. Número 7. Leche y productos lácteos. En los lácteos también encuentras buenas cantidades de triptófano. Una porción de 100 gramos te brinda 43 miligramos, mientras que 16 onzas te ofrecen 211 miligramos. Otros lácteos y derivados lácteos como el son, te brindan 166 miligramos en un cuarto de taza, mientras que una onza de mozzarella te brinda 156 miligramos. Igualmente, una onza de queso cheddar contiene 155 miligramos y una de parmesano 137 miligramos. El yogur también forma parte de esta lista. Ocho onzas de yogur te brindan 74 miligramos de triptófano, mientras que el yogur griego te aporta 60 miligramos. Además de bífido bacterias esenciales para la salud del microbioma intestinal. Todos los productos lácteos en general aportan triptófano, por lo que tu estado de ánimo estará mejor y será más sencillo conciliar el sueño por las noches. Así que ve por tu taza de leche tibia antes de dormir y disfruta de una noche relajante. Número 8. Semillas. Consumir semillas es también una buena forma de aportar triptófano a tu organismo, en especial las semillas de calabaza que brindan 164 miligramos por tan solo una onza. Otras semillas como las de chía contienen 124 miligramos y las de lino, 84 miligramos por cada onza. Pero si prefieres las semillas más grandes puedes elegir entre maní, pistachos y anacardos. El maní contiene 65 miligramos por onza, los pistachos 74 miligramos y los anacardos 75 miligramos. Lo mejor es que al ser semillas las puedes agregar a casi cualquier receta, especialmente las semillas de chía y lino, que también contienen un elevado aporte de omega 3. Número 9. Cereales. Los cereales son alimentos ricos en triptófano, además de ofrecer una buena carga de energía necesaria para mantenerte activo durante largas horas. Con una taza de avena obtienes 94 miligramos de triptófano, carga que incrementas y la acompaña con leche, y además agregas algunas semillas. Si no te gusta la avena puedes elegir también otros cereales como la quinoa, que aporta 96 miligramos por taza, el arroz integral que te ofrece 59 miligramos, la pasta de trigo integral con 90 miligramos y la harina de maíz con 23 miligramos por cada taza. Número 10. Huevos. Los huevos son uno de los alimentos más nutritivos que puedes añadir a tu día, y más si amaneciste un poco agotado aún del día anterior. Tan solo un huevo de tamaño grande te ofrece 77 miligramos de triptófano. Es como tomar una cápsula de este aminoácido, y puedes hacerlos fritos, revueltos, en omelette o como prefieras. Incluso consumir solo una clara te brindaría 41 miligramos. Y si eliges los huevos revueltos, una taza te brinda 306 miligramos, la dosis completa requerida para el día entero. Así que ya sabes, una taza de huevo revuelto para iniciar el día, y sentirás como tu estado de ánimo y de energía mejoran. Número 11. Chocolate. No podríamos cerrar esta lista sin incluir el mejor de los alimentos. Bueno, al menos para los choco lover. Y es que, ¿quién no se siente más feliz luego de una porción de chocolate? El chocolate es una excelente forma de agregar triptófano a tu dieta, y es justo este aminoácido, en combinación con su carga de minerales como el magnesio, lo que hace que tu cuerpo se relaje y tu mente despierte, brindándote a la vez una mejor sensación de bienestar y felicidad. El triptófano presente en el chocolate incrementa la producción de serotonina, por lo que la dopamina y endorfinas también incrementan, ofreciendo ese maravilloso efecto de alegría y bienestar. Solo procura elegir siempre el chocolate que contenga un 80% o más de cacao, ya que estos son más ricos en triptófano y contienen menos azúcares y lácteos añadidos. ¿Por qué es importante el triptófano? El triptófano es el responsable de la regulación de diversos procesos biológicos, entre ellos destaca la producción de la serotonina, que como ya vimos, es la precursora de la producción de otras hormonas, como melatonina, la hormona del sueño, y endorfinas y dopamina, también conocidas como hormonas de la felicidad. El triptófano ayuda a reducir este nivel de tensión emocional, ayudando a equilibrar la producción de las hormonas del bienestar y felicidad. De allí que te sientas siempre más relajado, sereno, amable y alegre cuando consumes alimentos ricos en triptófano. Pero el triptófano también incide en otros procesos que van más allá del estado emocional, como la capacidad cognitiva, el aprendizaje y la memoria, la regulación del dolor y la disminución de la tensión muscular, la reducción del insomnio, la migraña, la apnea del sueño, la ansiedad e incluso para el alivio del síndrome premenstrual. Otras formas de consumir triptófano. Aunque el modo más seguro y efectivo de aportar triptófano al cuerpo es a través de los alimentos en una dieta balanceada y saludable, también puedes tomar triptófano a través de suplementos. Los suplementos de triptófano son generalmente indicados por un médico para el tratamiento de problemas como trastornos del sueño, dolor muscular y las alteraciones emocionales. Sin embargo, también se puede encontrar en forma de venta libre en las farmacias. No obstante, nunca es recomendable la ingesta de suplementos de triptófano por tiempo prolongado, ya que puede provocar alteraciones de la salud como afecciones estomacales, cefaleas y debilidad muscular. Tampoco es recomendable su ingesta en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. ¿Tiene interacciones con medicamentos el suplemento de triptófano? Sí. Debido a que el triptófano actúa sobre los neurotransmisores, la ingesta de suplemento puede afectar la acción de otros medicamentos, especialmente de los que regulan otras funciones neurológicas. Por ello, debe evitarse su consumo o consultar al médico en caso de tomar los siguientes tipos de medicinas. Medicamentos depresores del sistema nervioso central o depresores. Medicamentos como el clonacepam, el oracepam, el fenobarbital y el solpidem, entre otros, puesto que el efecto de somnolencia puede incrementar con la ingesta de triptófano en suplemento. Medicamentos serotoninérgicos. Estos son medicamentos que incrementan la producción de serotonina y actúan como sedantes. Pero si se consumen con un suplemento de triptófano, la producción de serotonina incrementará aún más, generando confusión, somnolencia profunda, problemas cardíacos, escalofríos, ansiedad, entre otros. Los medicamentos de este grupo que se deben evitar junto al triptófano son fluexitina, paroxetina, sertralina, amitriptilina, clomipramina, imipramina, sumatriptan, metadona, entre otros. Consulta siempre con tu médico si estás tomando un suplemento de triptófano y te recetan medicamentos que inciden sobre el sistema nervioso central. O si ya los consumes, conversa con tu médico sobre la seguridad de comenzar la suplementación con triptófano. Hierbas y otros suplementos. La ingesta de hierbas o suplementos a base de hierbas que inducen la relajación o la producción de serotonina también pueden generar efectos adversos si a la par se consume con un suplemento de triptófano, ya que elevan aún más el nivel de serotonina y puede generar efectos negativos como mucha somnolencia y afectar la capacidad cognitiva y motora. Entre las hierbas que se deben evitar cuando se suplementa con triptófano se encuentran la hierba de San Juan, el cálamo, la amapola, la hierba gatera, el lúpulo, el chijol, la valeriana, la cava, la hierba mansa y otras que tengan efecto sedante. Efectos secundarios del triptófano. A finales de la década de los años 1980 se produjo una serie de casos del síndrome de eosinofilia mialgia. Fueron 1.500 casos reportados con al menos 37 muertes contabilizadas, todas asociadas a la ingesta de un suplemento de triptófano. Aunque se presume que la afección se debió a un lote de suplementos de triptófano contaminado con algún agente externo, la venta al público de este suplemento se prohibió durante décadas en Estados Unidos, hasta que recientemente se volvió a permitir. El síndrome de eosinofilia mialgia es una enfermedad rara que ataca múltiples sistemas orgánicos, afectando incluso la piel, los pulmones y la musculatura. Se presenta de forma repentina y avanza con rapidez, y puede incluso ser causa de incapacidad o conducir a la muerte. Aunque se presume que los casos asociados al triptófano que se presentaron en la década de los 80s se debió a un lote fabricado en Japón, que se encontraba contaminado, no deja de incluirse esta enfermedad entre los posibles efectos secundarios de la ingesta frecuente del suplemento de triptófano. Por ello, es importante estar atento a síntomas como debilidad muscular y dolor, erupciones cutáneas, calambres, dificultad para respirar, fatiga. Si notas alguno de estos síntomas mientras consumes un suplemento de triptófano, suspende su uso y corre al médico. Igualmente, si tienes alguna afección hepática o sufres de falla renal, evita la ingesta de suplementos de triptófano, ya que se presume que puede incrementar el daño debido a sus antecedentes con la eosinofilia mialgia. El triptófano es un aminoácido esencial para gozar de la buena salud y de un estado de ánimo siempre equilibrado. Por ello, es importante mantener una dieta rica en alimentos que lo contengan. Por fortuna, tienes una amplia gama de alimentos para elegir. Si prefieres optar por un suplemento, conversa primero con tu médico y elige siempre una marca reconocida que garantice la bioseguridad de su producto. Pero si lo que necesitas es solo un poco de relajación y felicidad en tu día, ve por una banana o un puñado de semillas, o mejor, una barra de tu chocolate preferido, y verás cómo en minutos el poder del triptófano te hace feliz. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan… 11 alimentos con más triptófano para dormir. Combatir el decaimiento, la ansiedad, estrés y el insomnio. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. ¡Gracias!